A partir del próximo día 15 en las piscinas de Aranzadi y aquí en las piscinas de San Jorge, a partir del próximo día 22, el Ayuntamiento de Pamplona pone a disposición de la ciudadanía de Pamplona un servicio de complejos deportivos como una oferta de ocio centrada principalmente en los vasos de piscinas, solarium a través de las campas verdes y otras actividades como pueden ser asadores, padre en Aranzadi, etc. Hemos acometido una parte importante de rehabilitación de las playas de piscinas, mientras que en Aranzadi las actuaciones han sido principalmente sobre los vasos. ¡Gracias!